Llegué a Chile con tan solo 6 años. No sabía por qué ni para qué, ya que era muy pequeña. Entré a la escuela y se podría decir que al principio no fue muy buena experiencia a causa del bullying que sufrí en esos años, ya sea por el racismo y la xenofobia. Pero no todo fue malo. También recuerdo las amistades que conseguí, el cómo me las pasaba bien con mis amigas. Todos mis buenos y malos momentos los he vivido aquí. Si mi familia nunca hubiese tomado la decisión de venir, no tendría a mis sobrinos, ni a mi mascota, ni a mis amigas, ni nada de lo que tengo que apreciar. A, E, I, U. ¡Uuuh! ¡Auuh! ¡Bravo! ¡Muy bien! Debo decir que hace unos años atrás me costaba admitir el cariño que sentí hacia el país. Pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que no solo siento cariño, sino que amo como si hubiese nacido aquí. Aunque eso no significa que no ame el mío. Es más, siento que mi corazón está dividido en dos. A pesar de no tener sangre chilena, hoy en día me siento tan chilena y tan colombiana de la misma forma, de la misma manera. Amo los dos países. Lo siento parte de mí. Y no soy de uno, ni de otro. Simplemente siento que soy de los dos. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!